ya está, ya se está transmitiendo ahora sí deja que se conecten algunos, deja les paso el link y ahorita me seguimos y ahora sí un momento por favor que vas a empezar como cuando dicen en un momento le atendemos su llamada casi como la de tercero un momento por favor, estamos procesando su llamada para efectos de calidad será transferida a un asesor, por favor esperen la línea esperamos a que se conecten tres o qué onda por favor, esperen la línea y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios. intake Acerca de este. ¿de cómo se llama? De los dispositivos físicos. Bueno aquí tengo más, por ejemplo, esta aparece creo el HDMI y no me acuerdo qué más. Pero bueno prácticamente son todos los que vienen. Ese es un comando, se lo repito, se llama LSPCI. bueno aquí para que lo vean lspci entonces este comando saca la información del hardware hay otro que es ls usb y saca la información de todos los controladores usb por ejemplo yo tengo estos controladores que son del hub del usb aquí tengo un controlador de usb 3.0 y acá están los de usb 2.0 que serían mis dos entradas de usb y la de tarjetas de micro usb cual otra tiene esta memory stick si es memory stick m2 de sony bueno ahí vienen incluidas el ratón que tengo ahorita utilizando que es este, bueno que está conectado por usb que es un genius scroll 120 es un mini ratón, mini traveler de hecho también está conectado por un bus usb el lector de discos y bueno prácticamente eso es este todo lo que viene acerca de la información de ese usb por aquí tenemos otro comando que es este ls cpu este muestra prácticamente la información del cpu entonces como ven aquí por ejemplo dice que arquitectura está que modos de arquitectura soporta 32 y 64 bits aunque por por la capacidad de mi máquina que es de 16 gigas este utilizo el de 64 bits por eso aquí se refleja cuántos cpus tiene que son 4 cuántos están en línea listados es del 0 al 3 o sea 0, 1, 2, 3 y ahí son 4 cpus cuántos hilos y cuántos núcleos por socket hay y bueno aquí nos dice también el vendedor o como se llama el fabricante más bien llamémoslo fabricante aquí dice el genio de intel en algunos les aparecerá que es AMD o bueno depende el tipo de procesador a los ARM pues aquí va a aparecer el vendedor pero prácticamente los procesadores para escritorio y portales son intel y AMD este qué familia de cpu es qué modelo es este a qué frecuencia están trabajando cuál es la frecuencia real si tiene virtualización por ejemplo aquí me aparece la virtualización a los que no les aparezca virtualización les aparece cero o NA o este o les pone que no que no incluye la virtualización aquí en este caso sí aquí tengo la información del L1 caché L2 caché y L3 caché y bueno entonces este este comando prácticamente me muestra información específica del cpu hay otro comando por ejemplo en Ubuntu ya viene instalado uno que se llama dmi de code ah pero este se debe de utilizar en modo de superusuario para los que tienen Ubuntu tienen que poner sudo su este y su contraseña ¿no? en mi caso nada más pongo su estoy en Debian y aquí es un poco diferente entonces este mi contraseña pongo el comando que les mencionaba dmi de code les voy a mostrar las especies de hardware de todo el hardware especial específicamente de su máquina este aquí donde estoy acá ahí entonces está aquí ok me aparece la información del BIOS la versión de mi máquina que de hecho es esta una K46CB está el fabricante que es aquí lo vamos a ver aquí está el fabricante el nombre de la tarjeta madre es Asus Asus Computer Inc el nombre del producto es el nombre del producto perdón es K46CB la versión 1 número de serie de hecho concuerda con la etiqueta que viene abajo de mi máquina la etiqueta de asistencia bueno aquí vienen más detalles del chasis quien lo fabricó aquí me aparece el número de serie esta etiqueta también en la parte de abajo de mi computadora viene y ahí se está interpretando qué tipo es por ejemplo aquí es una notebook o bueno una computadora portátil en pocas palabras este qué más viene importante bueno aquí la descripción del bluetooth ajá aquí qué más viene qué más viene bueno vienen muchas cosas pero en específico viene eso también vienen las memorias RAM ajá bueno aquí es del caché memoria física ajá aquí puedo guiarme porque este me dice qué capacidad máxima es la que soporta esta computadora aguanta 32 gigas yo tengo 16 gigas aquí aparece la información del procesador que es de la familia Cori 5 el fabricante o el que la manufactura es el C este aquí tengo aquí está la memoria por ejemplo esta corre a a 1333 megahertz hay una memoria de 8 gigas aquí y hay otra memoria de 8 gigas acá ajá entonces toda esa información me la va a mostrar hasta qué tipo de memoria es por ejemplo esta es una sodim es de las minis el ancho de banda es de 64 bits entonces este comando es muy importante y la verdad este funciona mucho si alguien no lo tiene puede poner apt-get install BMI de code y ya lo ya instale ese paquete que muestra la información de su computadora o sea todo el hardware más específicamente así como lo vimos aquí tenemos también lo que es este bueno eso es por la parte de hardware estos comandos por la parte de software este tenemos lo que son tres comandos el primero es para mostrar el ¿cómo se llama? el kernel en este caso se llama unane este guión medio a no lo pongo sin esto porque nada más me parece que el kernel es Linux como habíamos platicado la otra vez hay otro kernel que se llama hurt así hurt este este lo hace la FSF o el proyecto GNU que es parecido a Linux pero bueno es parecido porque es kernel pero no le ha llegado a suplir tanto entonces le hubieran puesto unane ahí les muestra lo que es el kernel hurt en lugar de Linux bueno si ponemos unane nos va a mostrar la información del kernel en este caso si le pongo unane más la opción menos a me va a dar toda la información de ese kernel por ejemplo aquí me dice Linux el nombre de mi máquina la versión de ese kernel y la compilación por ejemplo en este caso la compilo Debian y esta es la versión que tienen 3.2.63 guión 2 es de la arquitectura de la cual está ese kernel es a 64 bits es este GNU Linux ok entonces este me muestra prácticamente la información del kernel hay otro que me muestra la información del sistema operativo en este caso pongo lsb y un bajo relac perdón aquí lo tengo que poner con opciones guión a y aquí me muestra que distribución tengo por ejemplo yo tengo este Debian bueno aquí me dice el ID del distribuidor Debian descripción es un Debian GNU Linux 7.7 con nombre código Wisi aquí me muestra el nombre código que es Wisi la versión 7.7 aquí se pueden hacer varios filtrados por ejemplo y S va a mostrar solamente que sistema operativo es si yo le pongo ID me va a mostrar el distribuidor y todo el nombre del sistema operativo si yo le pongo DS me va a mostrar solamente esta parte que dice Debian GNU Linux 7.7 Wisi me parece que también está C que es el nombre de código aquí me aparecen como ven una columna con el por así decirlo el código nombre y Wisi si yo nada más quiero que aparezca Wisi lo filtro con S entonces ahí se pueden mezclar varias opciones de hecho aquí en el manual LSB release todas esas opciones que puedo agregar entonces si yo lo voy filtrando puedo ver mejor lo que necesito entonces LSB release muestra la información del sistema operativo y hay otro comando que se llama Arch Linux Arch este me muestra la información del sistema operativo en que arquitectura está corriendo actualmente en este caso es a 64 bits si yo utilizara una máquina a 32 bits nada más me mostraría esta parte x86 si utilizo una arquitectura ARM pues me pone ARM pero bueno este no es mi caso bueno nada más es ahí un comando muy opcional porque si lo vieron en uname muestra de hecho en que arquitectura estamos trabajando va no sé si aquí haya alguna pregunta Enrique que nos hayan dejado en el en el chat o continúo no si quieres continuar porque yo creo las preguntas las dejamos al último para no salir del tema nuevamente pero dice cuál es el kernel más actual al último lo contestamos órale a qué va bueno entonces eso son información de hardware y de software lo que vamos a ver ahorita es este es algunos procesos igual en el taller les mostramos cómo ver los procesos que están ejecutándose en tiempo real para ello existe este comando igual se los vuelvo a repetir se llama top y bueno con este van a ver todos los procesos corriendo aquí la voy a hacer un poco más pequeña no sé si ahí se alcanza a apreciar correctamente lo que se alcanza a ver bien si nada más aquí que nos mencionen este si no alcanza a ver bien bueno lo que ahorita te mencionan yo por ejemplo aquí les voy a describir un poco de este comando top entonces aquí me dice cuánto tiempo este bueno más bien la hora actual que tengo cuánto tiempo actual tengo encendida la máquina cuántos usuarios tengo corriendo que en este caso sería root y mi usuario actual cuál es la carga este promedio del CPU cuáles son las tareas totales cuántos están corriendo cuántos están durmiendo esto es referente a procesos el porcentaje de CPU aquí vienen los cuatro CPUs este viene aquí en kilobits la memoria por ejemplo aquí viene ¿cuánto es aquí? 15 millones 902 mil 788 kilobits o sea 16 gigabytes cuántos este están están siendo usados que serían 3 gigas cuántos están libres que serían los restantes número de buffers y aquí viene la swap aquí yo no lo tengo porque yo no tengo swap entonces para los que tengan swap los que instalaron Ubuntu por ejemplo aquí les va a aparecer este cuánto tienen de swap total perdón este cuál es el que está usado a la mayoría de veces casi no lo usa pero si su computadora le tiene un giga de RAM pues sí el va a estar usando y cuánto está libre bueno aquí vamos a ver esto importante que es el PID esta columna entonces esta columna nos va a servir para un comando que vamos a ver más adelante es el número de que asigna el sistema operativo a cierto programa por ejemplo aquí tengo Chrome y me lo está asignando a ese ID que es el 5634 el usuario que lo está utilizando cuánto de memoria está utilizando de CPU cuánto tiempo lleva así ajá entonces aquí puedo hacer toda esta información para bajarme puedo presionar el de página abajo o page up o page down entonces aquí me muevo con estos controles si lo hago con el scroll de ratón este como vieron se me va a mover de ventana ajá bueno entonces ya teniendo ese conocimiento de cómo puedo ver los procesos puedo matarlos o terminar terminarlos para cerrarlos completamente entonces algo que vamos a hacer aquí muy práctico igual si lo quieren realizar los que nos estén escuchando o bueno viendo más bien lo que vamos a hacer es que voy a abrir aquí Firefox y está abierto el proceso de Firefox entonces lo voy a buscar a ver si no a ver tiene que aparecer aquí a ver si no me tarda ni en comprarlo bueno de este lado se ven en el lado de command se ven los nombres de los procesos entonces aquí debe de aparecer como tal Firefox aquí está Firefox es el 7472 bueno ahí ya se me desapareció el proceso lo de Firefox el 7472 dijimos vamos a suponer que sí es ese y esperemos que sí entonces lo que voy a utilizar es un comando voy a detener la consola con control c bueno perdón el comando top con control c ya vuelvo al prom entonces lo que vamos a utilizar es un comando se llama kill aquí lo que va a hacer es matar el proceso desde la terminal aquí lo voy a poner aquí en fondo tengo a Firefox entonces si yo le pongo kill 7472 me tiene que cerrar Firefox ok ahí lo cerró como ven entonces aquí con este kill se matan procesos llamándoles por el PID que es el que vimos aquí en en Rob para matar procesos este es para matar procesos específicos suponiendo que yo tengo dos ventanas de Firefox les asigna PIDs diferentes o números de ID entonces si yo quiero matar solamente una ventana de Firefox nada más con el PID que tenga esa ventana lo puedo matar como me doy cuenta cuando se está trabando por el porcentaje de proceso que está teniendo el CPU o el consumo excesivo de memoria RAM entonces es una manera para administrar algunos recursos y matarlos rápidamente por ejemplo aquí voy a hacer otra vez la práctica con Firefox ok aquí ya lo tengo abierto lo que voy a hacer es ahora aplicar el comando kill al así todo junto aquí lo ves el nombre del programa es lo que va a hacer a diferencia de kill es que puedo llamarlo con el nombre del programa bueno en este caso no se llama Firefox se llama como yo lo configure se llama Mozilla Mozilla Firefox entonces con este va a cerrar todos los procesos que tengan este nombre entonces vamos a hacer la prueba a ver si es cierto aquí ya tengo kill all Mozilla Firefox presiono enter y listo ya me cerró Firefox totalmente del sistema ya no quedan residuos en memoria completamente lo elimino y puedo continuar este si se trabó puedo volverlo a abrir y a ver qué pasó ¿no? entonces este es muy común que pase eso entonces kill all este mata todos los procesos si yo quiero matar solo un proceso utilizo kill y el el id de ese programa en específico ¿ok? este igual si tienen dudas háganoslas saber si lo están poniendo en práctica igual les recomiendo que lo hagan o si no el día de mañana en el taller nos pueden preguntar con toda confianza este se los podemos este ahí repetir rápidamente ¿va? bueno eh aquí hay una hay una cosa importante bueno top es para ver los procesos existe un terminal que si la quieren instalar con este comando apt-get install htop es igual que un top pero la diferencia es que este htop ya viene modificado para verlo de una manera este un poco más gráfica y llena de colores va a aparecer en consola pero este va a tener colores y como nos va a ayudar a distinguir mejor este todo lo que pase por este los procesos entonces top lo pasa en blanco y negro como lo vimos o en monocolor y htop nos lo muestra en colores entonces si yo si yo ya tengo instalado htop lo ejecuto como htop en la consola me va a dar este resultado por aquí yo puedo ver un poco más gráfico los procesos por ejemplo aquí me aparece mi cpu 1 el 2 el 3 el 4 la memoria total la swap este el total de tareas este cuántas están corriendo este el promedio de carga cuánto tiempo lleva mi máquina prendida ah de hecho aquí hay un comando para ver solamente el tiempo pero ahorita lo vemos entonces aquí me aparece el pid el usuario que lo está ejecutando aparece exactamente lo mismo que este top pero aquí la única diferencia es que aquí nos muestra la ruta completa de donde se está ejecutando ese proceso entonces nos puede llamar la atención y podemos rastrear fácilmente que proceso está dañándose permítame porque mi batería se va a morir ok entonces este este nos va a ayudar muchísimo para distinguir los procesos puede correr igual que este que top pero bueno no sé si sigo ahí ah si se escucha si ah ok si quieres mencionar otro más para poder pasárselo a Carlos ya se sigue ok si ya nada más este para terminar entonces prueben este comando este instálenlo como les dije apt-get install igual lo detienen con control c ponen apt-get install htop y bueno ese es el resultado que les va a salir a htop muy práctica más visual entonces ahí la pueden este checar ok bueno ya nada más paso a otro comando bueno de hecho ya no tengo otros comandos a ver bueno les iba a mostrar el de SSH pero yo creo más adelante nada más por último está el comando ps ok si me vamos de las tty cuál es el proceso de esa tty que he estado utilizando bueno por ejemplo estoy como su qué comandos estoy utilizando en este momento o qué programas en este caso su aquí como ven estoy en modo root si yo me salgo el comando su pero si me aparece bash que la termina el comando ps se pone en 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 un id es parte de las tty entonces por eso me lo marca aquí este nos va a servir mucho para para ver también el tiempo de ejecución el que se está llevando algún comando porque algunos si llevan bastante tiempo de ejecución y bueno igual si se nos traba lo podemos detener y bueno entonces este ya vamos a ver un poco de comandos más adelante pero bueno ahorita entonces si quieres acercarnos este si ya me había tardado por aquí esto pues ya vieron los comandos de ls lspi y ls psi para listar todos los dispositivos pues que más les puedo enseñar ahorita hay otro bueno hay este no sé si ya vieron los comandos de para listar los archivos si para listar los dispositivos que hay conectados también no sería el ddf si quieres mostrarlo bueno serían las unidades ok entonces voy a ver si puedo compartir esta pantalla aquí está en este caso les voy a bueno primero empezando por este comando que es para limpiar pantalla muy útil cuando tienen llena su pantalla de cositas no se llama clear y a decir verdad no hace más que recorrer una página lo que se está viendo la terminal bueno empezando vamos a empezar lo que es el comando ls obviamente el ls muestra el contenido de lo que tienes en la carpeta donde estés pero el ls usb por ejemplo nos muestra todos los dispositivos que tenemos conectados algunos son los dispositivos internos de la máquina algunos son otros nos muestra por ejemplo en este caso la webcam que está conectada este creo que ese es el de audio algo así ah no perdón es el lector de tarjetas ccd y aquí hay otros otros dispositivos en este caso este comando es bastante útil cuando tenemos por ejemplo una memoria que no se reconoce fácil que no que no se monta en el sistema entonces si el sistema la reconoce como la detecta todavía hay posibilidades por ejemplo de salvar lo que hay dentro ya sería cosa de aplicar otras algunas herramientas o algo así ese sería un comando bastante útil o a veces también necesitamos ver lo que lo que es el identificador del del dispositivo ¿no? que en este caso solemos ocuparlo para por ejemplo pues igual por ejemplo con una memoria que no sirve se puede utilizar lo que es una aplicación que se llama list disk o algo así o list disk no me acuerdo y ya con este con este ID de aquí identificamos nuestro dispositivo ya hacemos todas las operaciones que se necesiten para para recuperar nuestros archivos ¿no? perdón por la voz ¿qué otro comando? creo que ya se me olvidaron si quieres continuar con otro le tocaría este de Adrián que es el de Asti es el que nos acompaña y después este de Arron hola buenas noches este pues bueno este ya dieron lo del comando por ejemplo pwd find locate worries no si quieres comentarlos ok va que va ahorita configuro pantalla ya se ve algo no todavía no ahí dale en compartir pantalla nada más yo estoy compartiendo pero tu puro este imagen nada más ahí a todos los participantes ahí está ya a ver reescriptorio ahí está ahora sí ya se ve ¿verdad? ándale ya se ve perfecto bueno pues vamos a iniciar con el comando yo les voy a enseñar el comando pwd que es lo que nos muestra pwd es la ruta en la que nosotros nos localizamos nos da la ruta absoluta podemos movernos a otros directorios por ejemplo tc no sé init.d darle un pwd e inmediatamente me va a mostrar en qué carpeta estoy posicionado este este comando por lo general es muy útil cuando necesito yo este saber dónde estoy bueno el siguiente el siguiente es el comando locate perdón el comando man primero con el comando man si ustedes le dan man por ejemplo el que vieron ahorita con el compañero con el compañero anterior usb nos va a mostrar información sobre este comando las opciones que nosotros le podemos pasar para obtener distintos resultados o simplemente saber la versión y así podemos hacer o incluso con pwd que les acabo de enseñar podemos hacerle un man al man y ver por ejemplo cuáles son los tipos de man que podemos tener podemos tener en el man 1 programas bueno en el man 1 tiene programas ejecutables y guiones de intérpretes el 2 son llamadas al sistema el 3 como lo dice acá llamadas de las bibliotecas 4 ficheros especiales 5 pues formatos de fichero 6 juegos y así en adelante algo que me llama mucho la atención y que yo utilizaba era por ejemplo a ver no sé si ahorita lo tengo instalado es que por ejemplo también incluso no necesariamente bueno no es necesario que tengamos que utilicemos man para saber información de un comando también lo podemos hacer de las propias librerías del sistema esto por lo general lo ocupamos mucho en programación de sistemas si se dan cuenta acá me aparece información de los de los flujos de entrada de salida y de error me dice también información sobre qué es lo que me provee ese tedio y cosas así y las funciones que me provee con una pequeña descripción a su vez si por ejemplo yo quiero darle un man supongamos a no lo tengo si así es no lo tengo instalado pero donde donde es el paquete para poderlo instalar en otro momento lo haremos con más detalle y se lo digo bueno les pasaré cuál es el comando exactamente para instalar esas opciones bien otro comando que les quiero mostrar es por ejemplo el comando para qué nos sirve el opcete si ustedes se van a sumar nos dice que nos permite encontrar archivos por nombre en ese caso supongamos que quiero encontrar por ejemplo información sobre tengo yo ahorita un par de libros que estoy estudiando para pues para actualizarme tengo una certificación en bueno soy una certificación en Oracle Oracle Certified y este pues ahorita me estoy actualizando para la base de datos 12c y pues ahorita me bajé un par de libros para la certificación para estudiar y actualizarme y por ejemplo pudimos localizar con el comando locate y una palabra utilizar exactamente el documento la ruta absoluta al documento y pues lógicamente algunos que se le parezcan en este caso por ejemplo OK está con locale y otras pues y otros más archivos que tienen esa misma palabra podemos hacer así lo mismo por ejemplo con vamos a checar si podemos hacer lo mismo con PDF y por ejemplo aquí me va a mostrar todos los PDFs o los que tengan alguna palabra en PDF vamos a checar a ver si podemos hacerlo por extensión así es miren si se dan muestra todos los pues toda la información o todos los todos los archivos que podemos tener que tienen en este caso en mi disco con punto PDF ¿no? ese comando es muy útil por ejemplo cuando quieres buscar el nombre de un archivo y más o menos te acuerdas de cuál es su nombre otro comando por ejemplo que les quiero mostrar es el fdisk fdisk tiene que ser usado como permisos de administrador lo que me va a permitir este comando es decirme exactamente el tamaño de mi disco duro lógicamente estas son las partes internas de cómo está dividido un disco duro esto por lo general lo van a ver por ejemplo en las tablas de particiones lógicamente los que tengan tabla de particiones gpt esto va a cambiar pero en este caso ya mía es un formato de una tabla de particiones mbr que es un formato convencional y por ejemplo me dice que acá tengo 10 particiones ¿no? de las cuales tengo una para swap otra que es un linux y la otra y otra que es una partición extendida lo que me proporciona una partición extendida es que por definición en mbr yo nada más puedo tener cuatro particiones primarias habría que estudiar el porqué pero así me lo permite mbr pero mbr me permite tener una partición extendida lo que me permite una partición extendida es dentro de esa misma partición poder tener otras particiones como ven aquí en este caso dentro de mi extendida tengo una dos tres cuatro cinco seis y siete particiones estas siete particiones yo las voy a ocupar para lo siguiente para tener distintos sistemas operativos en este caso si se dan cuenta acá tengo un ntfs no es un linux no es un windows simplemente son mis respaldos de archivos yo sé que a lo mejor debía haber puesto otro sistema de archivos pero por ejemplo cuando yo tenía yo tenía que tener instalado en la escuela un windows para hacer tal cosa y yo necesitaba compartir archivos desafortunadamente a veces en linux en los sistemas de archivos x4 no me deja este bueno aparte de que no me he puesto a investigar si a lo mejor hay algún parche o algún tipo de de opción para que yo pueda abrir sistemas de archivos x no he checado en las versiones de linux actuales en las versiones de windows pero había me acuerdo que hace mucho tiempo había algo así como un soporte para sistemas de archivos x2 bueno este comando me va a mostrar como les había dicho las particiones que tengo sale en mi disco duro en este caso si yo tuviera más discos duros me aparecerían acá mismo abajo con una descripción más o menos igual o los otros discos duros que yo tuviera conectados en este caso por ejemplo ahorita si tengo una memoria usb van a ver cómo me la va a mostrar este nada más una cosa más si puedes hacer un poco más grande las letras si se dan cuenta que no se ve mucho nada más súbelo acá darlo claro no es problema si 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 es que lo me gusta chiquito porque si no luego uno tiene que estar haciendo subiéndole un poco a ver si les parece bien en 12 a ver déjame que contestan o le subo un poco más a 13 les parece yo creo que ahí está bien va que va pues mientras lo dejo en 13 va lo dejo en 13 y aquí por ejemplo podemos ver que ya me conectó mi disc mi partición bueno ya conecté un disco un usb y me dice pues el formato de partición y cosas así y que tengo por ejemplo una una partición fa32 no acá hay algo que por ejemplo debemos de recalcar también podemos formatear o hacer cualquier cosa dentro de la parte de un dispositivo con terminal pero bueno estos son comandos básicos y pues ahorita no es el objetivo otro comando que también me gustaría mostrar es por ejemplo where is que nos dice where is where is me va a permitir localizar binarios código y páginas de manual de cualquier comando de cualquier binario en este caso por ejemplo si yo le doy where ls automáticamente me va a mostrar donde está donde está localizado el binario y su referencia a una página del manual de los man page cuando le damos man ls accedemos precisamente a ese archivo probemos con uno más complicado por ejemplo fdisk igual de la misma forma fdisk me lo va a mostrar me va a mostrar su ruta completa y la ruta de su manual algo que hay que recalcar si se dan cuenta bueno no sé si aquí a este el compañero Gudiño este Enrique Gudiño si se llama Gudiño bueno no me acuerdo ah perfecto este no sé si les explicaron este por ejemplo cuando es un bin diagonal bin o diagonal sbin lo mencionamos pero si quieres explicarlo aquí bien bueno por lo general los comandos este que es que puede manejar el usuario se encuentran en diagonal bin si se dan cuenta estos comandos si ustedes los ejecutan en un usuario cualquiera los van a van a poder acceder sin en cambio si ustedes quieren ejecutar uno que esté en sbin por lo general les va a pedir una contraseña y bueno una contraseña o una cuenta de administrador si no la tienen pues simplemente no les va a permitir hacer la ejecución de ese comando hay otros que también son comandos de usuario estos al igual que los que están en bin son este son comandos que puede ejecutar el usuario pero estos se han venido instalando por medio del gestor de paquetes el otro es por un paquete que se llama coreutils y binutils es como lo esencial que tú deberías de tener en cualquier entorno linux esto es pues cosas agregadas cosas extras extensiones se podría decir igual que está bin también tenemos sbin que como ven al igual como les había dicho estos sbin no son comandos que se pueden únicamente que puede ejecutar el usuario y que van a necesitar permisos lógicamente estos se instalan por medio del gestor de paquetes sale no sé si todavía tengo tiempo ¿puedo seguir? si, si quieres continuar de todos modos ahorita que nos menciones Carlos se va a participar ah bueno muy bien otro comando que también que me va a servir para localizar cosas es el comando find este comando find me va a permitir hacer búsquedas un poquito más precisas y poder por ejemplo poner incluso en algunos casos algunas expresiones regulares en este caso para poder este ocupar find voy a necesitar dos cosas el comando a donde voy a buscar y por ejemplo un parámetro por ejemplo en este caso que yo voy a hacer la búsqueda por nombre búsqueda por permisos búsqueda por hora bueno este comando find es tan extenso que pues de bueno ahí sí habría que hacer un chequeo un poquito más a detalle de este comando find de lo que me va a permitir pero bueno acá si yo le doy el find name y por ejemplo quiero buscar otra vez acá acá inmediatamente me va a decir cuando yo le puse raíz me va a buscar desde la desde la carpeta raíz hacia todos los demás hacia todas las demás carpetas lógicamente este es un poco más tardado y me va pues me va a requerir más tiempo si yo sé más o menos dónde se encuentra lo que puedo hacer es decirle home y mi usuario y no me lo encontró ah bueno es que acá si es cierto tendríamos que ponerle por ejemplo ok asterisco si se dan cuenta lo puse entre comillas ¿por qué? porque lo voy a hacer la búsqueda como una cadena a su vez si ven este asterisco es un ¿cómo le llaman? este un comodín que me va a permitir que decir lo siguiente oca todo lo que venga después de un oca muéstramelo o búscamelo y como ven aquí por ejemplo me encuentro ah sí mira hay oracle database administrator certify bla 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 punto rar ah perfecto y también hay un acá en un archivo de recentapps bla 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 hay otro archivo con este ¿no? a su vez por ejemplo vamos a checar si quieren el comando find y bueno aquí van a aparecer muchísimas cosas del comando find pero quiero encontrar en específico el que me permite encontrar por aquí están a newware a time a por tiempo ah miren por grupo no pues este comando está muy cañón está muy intenso y pues deben de darle una checada más a detalle en este caso solamente por ejemplo voy a darle un find a mi que tenga 6.5 a ver no tengo ningún 7.6.5 que tengan un 7.7.7 ahí está miren en este caso me va a mostrar con el comando find todos los archivos que tengan los siguientes permisos 7.7.7 que son absolutamente todos todos los permisos y me va a encontrar que por ejemplo tengo ah en wogeas una carpeta que se llama biobu ssh agent tiene esos permisos acá también en la carpeta mozilla tiene todos esos permisos este no sé si también ya les explicaron lo de los permisos y cosas así enrique si ya también ah perfecto ya también ya les mostraron este como cambiar permisos y cosas así es el que ahorita les voy a mostrar yo ah ok ok entonces perfecto si quieres mostrar otro o dejamos que pase jose para que nos muestre el ssh no está bien este por último para despedirme me gustaría por ejemplo mostrar si ustedes quieren verse pros no sé este con sus chicas o con cualquier persona pueden podemos ejecutar dos comandos que son muy interesantes uno es el de el de reiniciar la máquina y el de apagar no sé si también ya se los enseñaron enrique ah lo vimos pero si quieres me voy a mencionarlo aquí para los que no lo saben bueno ok ya lo vieron entonces en ese caso el comando reboot me va a permitir apagar mi máquina de manera segura y y arrancar de nuevo el sistema y el comando power off lo que me va a permitir es hacer el apagado de mi sistema desde la consola en este caso por ejemplo las personas que se le dedican a la parte de sysadmin estos comandos son muy útiles porque no bueno son muy útiles porque a veces tienen que apagar y reiniciar máquinas virtuales porque por lo general se trabajan así se trabajan por medio de máquinas virtuales pero igual si he llegado a ver que por ejemplo en algunas máquinas que por alguna extraña razón el sistema está empezando a hacer cosas raras lo tienen que reiniciar pero bueno o sea son palabras muy ya son palabras pues muy o sea son cosas muy muy detalladas y pues no sé no sé bajo qué criterio se debería de reiniciar un server por lo general nada más es iniciar y reiniciar servicios matar y reiniciar procesos eso es lo que comúnmente se hace pues bueno yo me despido estos son mis dos últimos comandos muchas gracias si quieres iniciar este pedro ok ¿me escuchan chavos? si claro se escucha bien perfecto compartir pantalla ¿verdad? lo que sería ok me imagino que se está compartiendo lo que se ¿ya se está compartiendo? si nada más si nos puedes ayudar a que se vea la letra un poquito más grande como a 3 o a 14 de tamaño por favor yo creo que si puedes súbelo a 15 mejor ¿a 15? ok a ver ¿listo? a ver ¿deja lo que dicen acá? digo que si se ve bien si no lo subimos a 20 no hay problema no 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 sin problema si quieres un 16 para que no hay ningún problema creo que ya con esto bueno como tal me he visto que muchos de ustedes han utilizado la tubería pero como tal en su momento a mi fue uno de los conceptos que que me gustó muchísimo me ayudó me cambió la perspectiva mucho de lo que es el uso de Linux como alguno de los compañeros ya mencionó pues al final de cuentas es un comando por ejemplo como el ls lo que hacen es listarte viene de la palabra list y te lista el contenido de un directorio tal cual pero como tal esto para la computadora es un output es una salida por lo que si ustedes normalmente quieren manipular o poder manipular esa salida lo que pueden utilizar es un comando que se llama grep así tal cual grep este comando como tal lo que hace es buscarte dentro de archivos y el ser ls y esta es la famosa tubería que les mencioné esta tubería lo que hace es decirle tal cual en inglés la conocen como pipe tal cual lo que tu salida quiero que me la pases al comando grep toma la salida se la pasa grep grep la empieza a procesar y yo le podría decir menos i por ignore o sea ignórame y búscame algo que se empiece con con d por ejemplo en este caso d y que siga lo demás que lo demás que después que esté la d nos importe y pues aquí lo que lo que nos empieza a listar es como tal bueno en este caso nos nos imprimió los que tienen los que contienen la palabra de pero ahí hace el ignore es ignora entre mayúsculas y minúsculas en un ejemplo más grande para ver la potencialidad de este comando o bueno para ver la potencialidad de la tubería es si quisiera hacer un listado pero en este caso de lo que es el que es donde se encuentran todos mis comandos para ejecutar en linux si yo hago esto como tal se me va a saturar la pantalla y si pueden ver hasta se perdió lo que era mi bueno mi puntero anterior y me está mostrando todos los resultados pero sin filtrado un comando que a mi me ayudó mucho para que ahora si nos vaya listando pero un poquito de manera más pausada es el ls tubería para que el output lo procese y pasarle el comando pasarle la salida al comando more lo que va a hacer more es que los va a ir listando poco a poco a ver si lo escribió bien aquí mi pantalla se ve medio rara ls bin hasta ahí ahí está tubería more ahora si funcionó lo que está haciendo es que no me mostró todos los comandos de golpe si se fijan al fondo de la pantalla está la palabra more lo que me está indicando es que yo al presionar o la línea o perdón la barra espaciadora lo que va a hacer es que me va a ir no me va a ir listando todo de golpe en este caso hago un control c para volver a recuperar el foco en este caso también mi pantalla se llenó de muchas salidas o la salida como tal ya llenó mi pantalla si yo lo que hago es clear como ya mostró el compañero ok me limpia la pantalla perfecto pero todo lo demás sigue entonces un comando que a mi me resulta muy útil y me gusta bastante es el reset porque el reset te limpia la pantalla pero totalmente te borra todo ya no hay ya no puedo scrollear e irme y mostrar las demás salidas entonces con este comando reset lo que haces literal borra la pantalla la resetea la pantalla y ya la tienes limpia pues para hacer búsqueda para ahora si que no te confundas entre los resultados otro comando que ya lo mencionaron ya lo mencionó el compañero el comando find pero en mi caso cuando tienes tu máquina particionada lo que pasa es de que al final bueno en el caso de Fedora depende de la distribución como lo haga pero en el caso de Fedora lo que hace es montarte la partición del otro sistema operativo en lo que es la carpeta run entonces cuando tu hagas un find por ejemplo voy a buscar el archivo tools de java es un archivito yar que a veces utilizo para darle permisos a java o dependiendo del problema que tenga ahorita no recuerdo el uso los usos que le doy pero normalmente es para darle permisos a applets que me ha tocado que me han pedido en algún en algún trabajo entonces tú si tienes el comando find lo que haces es de que aunque y si más si estás logueado como root te va a buscar dentro de la carpeta run entonces si tú quieres buscar un archivo como tal y saltarte que te busque dentro de una carpeta por ejemplo lo que haría es que búscame desde la raíz el tipo archivo aquí lo que va a hacer es buscarme un archivo bueno sería no este signo de expresión normalmente los que somos programadores significa es una negación entonces le dices no path o sea no en la ruta run no recuerdo si lleva una diagonal como opción path ahorita igual nos va a decir la computadora si no funciona entonces no quiero que me busques en run lo que es y le paso con el grep ignorándome mayúsculas y minúsculas el archivo tools punto jar a ver de hecho creo que ahorita lo había ejecutado anteriormente vamos a buscarlo ah bueno esta es una funcionalidad de la terminal que al ser como tal comandos básicos nos puede ayudar bastante que te vayas regresando presionando lo que es la tecla de arriba la tecla flecha para arriba bueno vamos a ponerle aquí no path si así era era con no path porque es una opción lo que está haciendo es que aquí está buscando bueno no está buscando el archivo tools punto jar pero lo que hace el no path este que tenemos aquí bueno control c lo que hace este no path es que omite esa ruta o sea búscame dentro de mi sistema de archivos de linux pero no en esta ruta o sea le skip y lo iba a decir en inglés saltate esta ruta como tal y con la tubería el output que me des pásaselo a grep y grep filtrame entonces esos son básicamente los comandos que a mi me han ayudado bastante y que si me abrieron mucho el panorama en cuanto al uso de linux ¿alguna pregunta? si tienen dudas nada más lo dejan ahí en la parte del chat para que al último las contestemos o sea las preguntas las dejamos al último ok ok y pues eso sería todo un bonus que si me gustaría darles pero creo que nada más se va a compartir lo que es mi pantalla es que bueno ahorita el compañero va a hablar del SSH pero cuando bueno otra vez quiero tocar un tema hay personas que a lo mejor no se animan a meterse a linux la otra vez hablamos de opciones pero una cosa que te puede ayudar mucho a meterte a lo que es linux y calar bueno probar un programa que se llama putty desde windows desde el horrible windows es googleando free shell accounts free shell accounts y eso es lo que al buscar eso en google lo que va a hacer es que nos va a dar bueno entre las opciones cuentas gratuitas donde nos podemos loguear a través de SSH y jugar con lo que es los comandos pero pues igual eso es como un bonus para no quiero andar mucho para que el compañero ahorita que va a hablar de SSH pues lo ejemplifique mejor y pues sería todo de mi parte caballeros ya estás este quieres hablar primero tú José y ya el último yo o como quieras este no como sea lo que pasa es de que bueno para los que están este ahorita este siguiéndonos este ahorita como les voy a mostrar el comando SSH pues si este requiero ahí que me digan si en su terminal bueno si están siguiéndonos con su terminal para poderlo hacerlo para poder perdón para poder hacerlo ahorita en vivo porque acabo de crear una cuenta en mi servidor entonces en mi servidor este ustedes se pueden meter yo los puedo ir monitoreando que así este vean como o que son las conexiones SSH nada más que aquí comentenos este que bueno si si están conectados con terminal y si no pues lo dejamos para el día de mañana ok ok a ver ahorita que te contesten de este lado y ya vemos ajá mientras si quieres este darle tu ya estás este bueno déjenles comparto aquí pantalla y básicamente lo que vamos a ver es lo que ya estuvimos revisando en el taller pero no sé si les quedaron dudas la vez anterior este a ver creo que aquí es en ¿dónde está? mostrar para todos me avisan si no se ve la terminal nada más abren el micrófono y me avisan porque ahorita no voy a poder estar revisando lo que es la la parte del chat de hecho sí si se ve ahí claro nada más maximiza tu ventana para que se vea mejor ándale ya está bueno aquí lo que les muestro son tres archivos lo que es uno de texto plano solamente este que dice hola pues como tal solamente contiene un mensaje el otro sería un script que está hecho en python y el otro un script que está hecho bueno utilizando lo que es el intérprete de órdenes en este caso bash bueno de este lado tenemos lo que son los permisos que se manejan estos primeros tres pertenecen a lo que es el propietario que realizó lo que es el archivo y el propietario lo podemos ver en esta parte los siguientes tres permisos le pertenecen a lo que es el grupo y los siguientes tres permisos son permisos que le pertenecen a lo que son usuarios externos a nuestro usuario en este momento por ejemplo si yo tuviera otro usuario en este momento que se llame Enrique los permisos que va a tener son estos tres en este caso yo ya se los apunté aquí si quieren anotarlos de todos modos yo se los voy a dejar en la parte de abajo y pues nada más lo que es la R sería igual a leer y su valor octal que este contiene sería un 4 la W sería escribir y su valor octal sería un 2 el otro es ejecutar y su valor octal es un 1 pues nada más si ustedes no se no se está viendo en YouTube a ver déjame como eso ajá ahí la ves bueno hay que me digan si la ven a ver coméntenos si ya se ve si se está viendo ahorita no todavía no nos comenta nada si se está viendo mi idea de hecho estoy compartiendo para todos ingenio silenciado está bien ah dicen que ya ya nada más me avisan si si le subo lo de esta parte de la letra y demás en que me había quedado pero ahí se ve se ve bien si bueno ahí me avisas en el bueno me avisas si si no se alcanza a ver porque yo en el chat no voy a poder ver ya les estaba comentando entonces esto estos son los permisos que tiene lo que son usuarios externos en este caso les comentaba que si tienen un usuario aparte de lo que es el que están usando actualmente esto es para lo que son las personas que tienen más de un usuario en su máquina entonces esos tres permisos son los que le van a pertenecer en este caso de leer escribir ejecutar si ustedes acceden a otra carpeta donde tengan estos permisos con otro usuario obviamente ustedes van a tener los permisos de leer y escribir sobre ese contenido entonces aquí se utiliza lo que es el comando chmod y se utiliza primeramente con el comando sudo en algunos casos ahorita vamos a ver cuál es el caso y lo podemos hacer sin el comando sudo en este caso tienen que utilizar el comando chmod y si ustedes quieren cambiar lo que son estos permisos en el caso del propietario por ejemplo si solamente quieren que tenga el propietario lo que es el permiso de leer y ejecutar lo que tienen que hacer es sumar estos dos permisos el 4 y el 1 entonces eso les da un total de un 5 los siguientes serían para el grupo si ustedes quieren igual agregan un 5 y los permisos de otros si ustedes quieren mayor privacidad pueden restringir todos los permisos colocando lo que es un 0 entonces eso quedaría como sin permisos después de eso ponen lo que es el nombre del archivo le dan un enter y pueden volver a listar lo que son esos permisos un ls-l entonces aquí pueden ver si ustedes hacen la comparación de lo que acabamos de hacer aquí arriba hicimos lo que fue la suma del 4 y el 1 y entonces nos da un 5 entonces como no tenemos lo que es el permiso de lo que es escritura este se queda un guion solamente y aquí tendríamos otro guion si no es porque perdón tendríamos una d si se trata en el otro igual pusimos un 5 y en el otro pusimos un 0 por lo tanto solamente aparecen guiones ahora bien los permisos los vamos a utilizar de acuerdo al tipo de archivo que vamos a estar utilizando por ejemplo sería bastante ilógico agregarle un permiso de ejecución a un archivo de texto plano solamente contiene un mensaje y no va a ser interpretado por nada de esto entonces haciendo esta cosa de la manera inversa poniendo primero un 0 y poniendo lo que son los 5 a ver ¿qué me falta? ponemos un 0 un 5, 5 control F para abrir el navegador y en la parte aquí tengo lo de permisos entonces me marca lo que es una X ya que yo no cuento con los permisos a ver ahora bien aquí si le doy en abrir me va a marcar un error ya que yo no tengo los permisos para poder visualizar el contenido entonces de esa manera retingen lo que son los permisos y de igual forma si ustedes quieren que conté los permisos de escribir y ejecutar para lo que es propietario suman los 3 permisos en este caso el 4 el 2 y el 1 le dan clic derecho le dan se van a la parte de permisos y aquí lo pueden modificar entonces sería otra forma aquí le modifican y nada más ahora bien si ustedes quieren cambiar lo que es el propietario ahí si se tiene que utilizar el comando sudo ponen el siguiente comando ponen el nombre del nuevo propietario en este caso lo voy a mandar al rod y el nombre del archivo en este caso nos pide lo que es la contraseña solamente la anotan un ls-l y nos debe de aparecer el nuevo propietario y ahora bien si nosotros queremos cambiar lo que son los permisos solamente con el comando chmod nos va a denegar lo que es el cambio ya que el archivo no nos pertenece entonces ponemos un chmod 770 y nos dice que nosotros no tenemos lo que son los permisos y de igual forma si nos vamos a la carpeta nos vamos a propiedades nos vamos a permisos en la parte de abajo nos dice que no no nos pertenece bueno aquí no me aparece pero en la utilu si les debe de aparecer entonces nosotros no podemos hacer ningún cambio de hecho todas las opciones se bloquearon si ustedes quieren regresarlo pues solamente cambian aquí lo que es el nombre y si ustedes quieren cambiar lo que son los permisos tienen que ponerlo que es el comando sudo ya que ya no nos pertenece el archivo y para regresar al usuario anterior en este caso que le vuelva a pertenecer le ponemos el mismo usuario que tenía en ls-l y ya está entonces esa sería la forma de cambiar lo que son los permisos no sé si tienen alguna duda realmente es bastante sencillo de hecho yo tengo un tutorial de cómo hacer esto por si les queda alguna duda sería para restringir los permisos en archivos un poco más delicados para que solamente ustedes tengan lo que son accesos a hacer la modificación y pues nada más si quieren agregar un archivo un usuario nuevo utilizan el comando user add seguido de lo que es el nombre del nuevo usuario y nada más ahora bien este usuario no contiene lo que es ninguna contraseña entonces para agregarle la nueva contraseña utilizan el comando RAS W y está 1, 2, 3 1, 2, 3 y está entonces así sería la manera de agregar lo que también es un usuario lo que es cambiar la contraseña si ustedes quieren cambiar la contraseña de su máquina bueno de su usuario ya sea para el usuario roto para su nuevo usuario o el usuario en el cual están se utiliza este comando entonces solamente les pide en el caso de que tengan ya una contraseña les va a pedir que pongan primero la contraseña y luego repitan la otra contraseña la nueva contraseña la forma de eliminar un usuario desde la terminal sería con el comando USER DEL y nada más entonces algún otro comando creo que no les mencionaron el de HITOP es igual solamente HITOP ya puede seleccionarlo en la parte de abajo tiene para hacer lo que son filtreos búsquedas ayudas el F9 para que lo que es matar procesos y el F10 para quitar esta parte también está un comando a ver lo veo como roto porque este utilizo ZSH y por lo tanto no me permite que yo me equivoque entonces pongo SL estos son comandos un poco más prácticamente por si te equivocas ya se los había mostrado y también está el comando 3 que se lo tenemos que instalar a ver y nos muestra lo que es esta parte en forma de árbol entonces dice 0 directorios y 3 archivos y pues creo que nada más yo ahorita les sigo comentando esto si quieren pasarse a la parte de servidores para no pasarnos tanto del tiempo pues mira yo creo que lo de SSH lo dejamos para mañana ya este tengo aquí en mi máquina este ¿cómo se llama? configurado SSH este bueno un usuario lo vieran en mi servidor para que se conectaran pero este si no entonces este prácticamente vamos a ver SSH y este W y who que son esos comandos que con los que vamos a monitorear ahí entonces yo creo que que ya hasta mañana los checamos entonces no sé si ya hasta aquí se acabe la transmisión para que no sea mucho yo creo que sí no íbamos a responder las preguntas que habían dicho por ejemplo la del kernel y cosas así ah sí cierto si quieren se las paso ahorita acá de este lado del chat y a mí se me olvidó un comando el cat ¿cómo pueden olvidarse el cat? es la cosa más hermosa del mundo exacto y eso está muy chido pues es un comando muy básico y muy chido yo tengo otro se llama history no sé si se lo han puesto también está muy chido sí de hecho ya los enseñamos esos en el taller sí ya ah sí pues yo tengo otro escúchenlo dos puntos abrir abrí paréntesis cerrar paréntesis abrí llave dos puntos barra dos puntos ampersón cerrar llave punto y coma ¿qué quieres? unas bombas unas bombas por claro que sí no no lo apunten nada más no le hagan caso de hecho se puede limitar lo que son los procesos para que no colapse o sea que en sí las bombas no son tan eficientes ya en algunas cosas ya vienen ahí vamos que ya seguro que ya los aburrieron a todos el comando tail y el head sí son muchos comandos sí de hecho yo creo que lo más correcto sería que les dejara algún manual en la parte de abajo en la descripción del video para que revisen ahí y descarguen lo que son los comandos ya ustedes los van viendo para no aburrirlos lo más genial lo más genial que pueden hacer en este mundo es un sudo rm barra perdón sudo rm y on bueno de hecho de hecho igual no afecta en sí porque ya muchos restringen esa parte o sea tendrías que utilizar el comando sudo y aún así te restringe igual lo puedes restringir o sea no no hay problema ahí ustedes pónganlo se van a divertir un rato bueno pues igual si ven la de mi si ven mi pantalla este aquí ya tengo la página donde está este la versión del kernel más actual ay chua pensé que me había silenciado no 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 tú síguele adelante estamos escuchando a ver este si ustedes se dirigen a la página kernel.org van a ver que acá la versión que está actualmente en desarrollo es la versión 3.18 la versión actual la versión estable es la 3.17.2 y la bueno la versión la otra versión estable que es la 10.3.16 está considerada como estable si ustedes quieren bajar las fuentes van a poderle bajarle desde aquí le dan doble clic y automáticamente les va a bajar un paquete de 76.8 megabytes donde van a poder ustedes estudiar si quieren esa parte a su vez aquí por ejemplo podemos ver las versiones más actuales más este que son consideradas como long term support en este caso por ejemplo podemos ver que la versión 3.14 es mantenida por el desarrollador Greg Prohartman y pues fue lanzada en 2014 03.30 y tiene tiene este soporte hasta agosto del 2016 a su vez pues igual la 3.12 la 3.10 la 3.4 y la 3.2 de los que muchos utilizan todavía en sus Debian aquí está este el soporte termina en 2016 se espera que para la versión que cuando salga la versión 3.18 se convierta en la siguiente este versión este pues long term release kernel a ver ya sería cuestión de ver que dicen los propios desarrolladores pero por mientras si ustedes quieren ir siguiendo los cambios lo que pueden hacer es darles vista darle build if a cada uno de los cambios que van haciendo aquí los desarrolladores en este caso por ejemplo si ustedes ven en verde son las líneas extras que han agregado y las en rojo por ejemplo las líneas que han eliminado es de una manera más simple a su vez también se puede mirar directamente en GitHub también ahí están las puentes del kernel y pues ahí pueden ver y sabrosear sabroso el kernel ¿sale? pues de mi parte eso sería todo muchas gracias ¿te quiero mencionar algo más? yo creo que ya está aquí este para mañana estar preparados con lo que les comenté y pues nada si de igual forma me preguntaban si se podía bueno que tanto se podía personalizar lo que es la distribución y creo que lo habían mencionado también ustedes en lo que fue el taller en este caso de LXD y demás entonces yo preparé aquí un video así que yo creo que lo subo hoy o lo subo mañana en la mañana para que vean más o menos o sea no son muchos los que tengo aquí agregados porque me llegaron solamente como 7 creo 6 algunos de SRK2 también y pues nada más yo mañana se los dejo ahí para que lo revisen bueno pues entonces pues pues a despedirnos bueno pues entonces este será todo el día de mañana que son del taller este no sé si se quieren despidiendo Adrián este Arnoldo Carlos Enrique claro que sí pues bueno amigos muchas gracias por su tiempo y pues esperemos que hayan aprendido algo este día buenas noches a todos y descansen Arnoldo igual de mi parte igual de mi parte buenas noches gracias por estar en el Hangout la verdad nos faltan bastantes comandos pero mencionarlos todos va a ser un poco más largo el Hangout y han durado bastante entonces lo que pretendemos es reducir el tiempo para que no se aburran y básicamente les vamos a dejar lo que es un manual en la parte de abajo al igual que lo que son los canales en el caso de José y ahí también tiene algunos videos de lo que son algunos comandos entonces yo les dejo también los míos y nada más hasta luego pues vale gente yo solo les digo el comando más genial de todo el universo Google como hacer algo en Google si quieren hacer algo Google lo sabe todo creanme y pues otra cosa si quieren ver Star Wars en Axie caracteres Ascii en la terminal por ahí les dejé el comando en el chat del YouTube se van a divertir si tienen IPv6 tienen escenas extras para que no se lo pierdan muy muy bueno y otro que encontré por ahí si ponen en terminal yes espacio ríete se van a divertir con eso y pues nada pásenla bien y feliz viernes y me traen tamales el día que regresen porque yo no voy a mi casa y aquí no voy a hacer Arnoldo algo que decir muchas gracias igual faltaron bastante comandos pero fue una una velada muy buena porque aprendí mucho de ustedes hay comandos que no había visto y pues nada ahora si que a todos los usuarios conectados les digo con un comando eco buenas noches otra cosa interesante muy bien bueno yo soy José Flores este ya me despido igual de mañana nos vemos y pues pasen buenas noches ya si quieren volver a repetir este video pues lo pueden hacer porque va a estar ahí colgado en el canal de este Enrique o sea ¿vale? algo más que decir Enrique o ya es todo este no pues nada de mi parte igual es todo que pasen buenas noches nos vemos mañana en el taller y pues ya está ya nada más si quiere decir algo este Carlos para cerrar la transmisión sudo shutdown guión h 00 2.00 se va a apagar a la 00 ya hacen lo del yes jaja píquenle control c ya está simón ya está ya está no pongan un haldo un power off y ya bueno pues ya está hasta la próxima nos vemos en el siguiente hangout el día jueves a las 9 de la noche ahora sí por cierto si hay zombies este me avisan no